Gracias a Dios, la Facultad de Ciencia Económica, ambas modalidades, tanto presencial a distancia, está teniendo un caudal interesante de inscriptos, de preinscriptos como aspirante 2017, y en particular lo que es educación a distancia, también con un muy buen número en lo que va del año, y con mucha intención de alumnos para poder cursar la carrera de contador, administración de empresa y licenciatura en economía en lo que va del año 2017. Respecto a las actividades que vos me preguntabas, llevamos a cabo hoy la segunda charla en lo que va del mes de diciembre para explicar un poco en qué consisten las carreras, cuál es la modalidad, la decisión de estudiar a distancia, y hoy tenemos el segundo encuentro, y en febrero vamos a tener otro encuentro más el día 3 de febrero. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que han planteado los chicos que asisten a estas reuniones informativas? Bien, las cuestiones trascendentales de estudiantes a distancia es su característico perfil, como estudiante. Tenemos estudiantes de distancias geográficas y ese acercamiento que está haciendo la facultad y la universidad a las diferentes localidades, regiones y provincias es significativo, debido a que son personas con cargas familiares totalmente diferentes a lo que puede tener un estudiante de la modalidad presencial, con situaciones laborales, con jornadas de trabajo que incluyen 8 horas diarias, o la posibilidad de no estar viniendo a la universidad. Entonces la facultad, una de las formas de inclusión social es llegar a todos los lugares, no sólo brindar el servicio de educación en el campus, sino también llegar a otras localidades. Entonces eso es significativo y es muy apreciado por los estudiantes que tienen la necesidad de seguir formándose y que la administración pública, en este caso la universidad, le pueda estar dando un servicio adicional, tratando de cubrir una necesidad particular. No de reemplazar la presencialidad, pero sí de trabajar en aquellos aspectos donde la distancia social y geográfica son significativas.